jay aponte bendiciones bendiciones para todos yo estoy feliz feliz por esta invitación tengo un poquito nervioso porque la primera vez que no soy casado felizmente esto es una victoria con testimonio mi esposa es nicel de hecho estoy en el instagram de ambos jay y nicel si tenemos una niña jay háblanos sobre la homosexualidad bueno yo realmente estoy sorprendido porque realmente todas las intervenciones que han habido han sido bastante claras todo el mundo como que está claro con el concepto pero rápidamente yo tenía algo aquí no lo voy a desarrollar mucho porque ya estamos claros pero sabemos que la homosexualidad es un ataque directo a lo que es el diseño de dios ya sabemos lo que dice el génesis repite eso la homosexualidad es un ataque directo a lo que es el diseño de dios o sea si nos vamos lo que es el génesis 1 27 dice y creo dios al hombre a su imagen y la imagen de dios lo creo varón y hembra los creo así no solamente eso sea si tú te pones ahora mismo a ver las noticias inclusive hay un ataque en lo que es los géneros no solamente lo que es la homosexualidad y el lesbianismo pero incluso hay hasta países ahora que están queriendo hasta aceptar leyes donde hasta los animales van a ser personas no si tú te vas a la noticia si tú lo googlea y te lo busca ya todos los animales van a tener derechos o sea que hasta para tu comete un pollo y tú picar tú no va a estar violando su derecho entiende entonces es algo una guerra totalmente tú tenés el capítulo 1 de génesis cuando ya empiezan a hablar acerca de lo que la constitución de la familia cuando empiezan a hablar que el hombre debe de señorar señorearse encima de los animales cuando dice multipliquen se hay ahí viene el aborto también ahí viene ahí viene el aborto exacto ahí viene el aborto exactamente ahí viene el aborto para lo que multipliquen se ahí viene el varón y hembra los creo ya hay una confusión en cuanto a la identidad para que entonces la gente se confunda o sea es un nuevo orden es muy lamentable y nosotros los cristianos debemos estar alerta y preparado para combatir eso ¿Y tu experiencia con este tema? Mira yo aprendí algo y es que la homosexualidad es un síntoma ¿Es un síntoma? Es un síntoma Exactamente No un demonio Jay No un espíritu Yo diría que no mi experiencia Bueno puede ser Tú sabes que hayan Pero es algo como un síntoma que el enemigo utiliza porque un ataque Pero es un síntoma espiritual Pero es un síntoma espiritual Déjame explicarte Por ejemplo si tú tienes fiebre y tú vas al médico A ti no te van a diagnosticar como que tú eres un fiebroso Que tú no tienes fiebre Exactamente la que hubiera un síntoma Entonces hay que ver qué es lo que ha causado en tu pasado esa fiebre Generalmente si tú oye entrevistas de homosexuales que son famosos O sea que tú lo que dices Espérate a ver si te entiendo Tú dices que la homosexualidad es la consecuencia De algo De algo Por ejemplo cuando hay fiebre en el cuerpo es porque hay una infección Hay una infección O sea la fiebre es una manifestación de esa infección Exactamente Entonces por ejemplo en mi caso en mi testimonio Yo vengo de un hogar cristiano Pero mi papá vivió muchos años fuera del país Yo no tenía esa figura paterna Solamente me crié con mi mamá y con cuatro tías más que vivían en la casa Por mucho tiempo yo le sentía también como ese rechazo O sea mi papá porque lo veía que estaba lejos Yo decía por qué mi papá no está aquí con nosotros Entonces desde pequeño Aunque realmente a mí como que me atraía la muchacha Pero no me sentía como por la seguridad de yo abarcarle Enamorar a una muchacha Porque tenía un bajo autoestima tan alto Era un vacío Era un vacío que tenía Realmente Que yo estaba buscando interpretarlo de alguna manera Entonces por eso es que los homosexuales Esa conducta Lamentablemente es una malinterpretación de un vacío que tienen Que los sexualizan más adelante ¿Entiendes? Entonces cuando malinterpretan ese vacío que tienen Y los sexualizan Aunque venga un maestro de la escuela Aunque venga un amigo sanamente y los salude Y ya está buscando ese afecto, ese amor Porque quizá no tiene un padre Y realmente lo ven de otra manera Aunque no le guste Aunque después de que termine de hacer lo que sea que vaya a hacer Se sienta mal Como dijo la chica entrevistada Porque realmente el homosexual Ningún homosexual Quiere vivir una vida donde se sienta vacío Realmente esa llenura solamente te la da Dios y el Espíritu Santo Y cómo llegas tú a los pies del Señor Jesucristo Cómo fue tu conversión Bueno mira ¿A qué edad tú entendiste que tú tenías ese síntoma? Bueno, desde pequeño Desde que mi papá ya no estaba Ya yo sabía que había algo raro ¿Entiendes? La parte de tu imagen patente Exactamente Pero desde que yo tengo mis cinco años Yo lo recuerdo como ayer Que yo dentro de mí había algo que me decía Pero es que eso no está bien Eso está mal Era algo como el Espíritu Santo Como que me constrictaba Y me decía Es que eso no es correcto Pero lamentablemente Cuando tú empiezas Y eres víctima Porque a veces los jóvenes y los niños Son víctimas de las malas decisiones de los padres Tú no tienes esa figura paterna Que está ahí contigo Tú empiezas a ser amanerado A tener esas emociones A tener esos comportamientos Y entonces la gente lo que empieza a juzgarte A decirte Mira, pero ese es eso En la escuela Ese es eso Oye, hasta los tíos míos algunos No querían que yo me juntara con mi primito Porque yo le iba a pegar una cosa O sea, te predipusieron Totalmente Entonces Mi mamá era evangélica Pero quizá en su ignorancia No tenía el conocimiento Me metí en un retiro Hasta las cuatro de la tarde Un chamaquito de ocho años Pasando hambre Lloraban por mí Hizo las rodillas y rodillas Y rodillas Pero es que eso es algo muy interno O sea, hasta cuando Tú no descubres Cuál es el vacío Que tiene esa persona Y tú no empiezas a trabajar Que el Espíritu Santo no se mete A trabajar ese vacío Que tiene esa persona Tú nunca vas a salir de homosexualidad Porque Vuelve y repito Es un síntoma Hay algo primero Que te lo está causando Y eso es lo que tú tienes que saber ¿Entiendes? Guau Guau Qué poderoso Nunca había escuchado a nadie Decir Que la homosexualidad Era un síntoma Sí Como consecuencia De algo más Bueno Vuelvo Vuelvo y te repito Yo soy uno Que me gusta mucho informar Yo veo muchas entrevistas De homosexuales Que son famosos Cuando le preguntan De la niña O han sido abusados sexualmente La mayoría Yo también O su papá No ha estado ahí O la mamá Una pausita Un aplauso Usted Tremis Pues primera vez Picante y glorificante Tremis Que llena cualquier vacío Ese vacío Tú vas a tratar De llenarlo Con lo que sea Tú lo vas a malinterpretar De alguna manera Y eso es un velo Que tú crees En el momento Que te está satisfaciendo Pero cuando eso se cae Y llega la noche Como dijo la otra chica Es una depresión Y es un vacío Inmenso Eterno Yo siento decirte algo De parte de Dios Yo creo que Tienes que levantarte En este tiempo Y dar testimonio De lo que has hecho En tu vida Hay muchas veces Tú no sabías Tú no sabías No sabías Lo que tú vas a decirte ahorita Mira Yo siento De parte de Dios Que este es un tiempo En donde Dios te va a exaltar Y te va a poner Delante de personas Que van a necesitar Escuchar Que necesitan escuchar Eso que Dios hizo contigo Porque Dios trató Desde antes de la fundación Del mundo Para este tiempo Para que tú Afectaras Y emplearas Lo que tú sabes Que tienes que emplear Ahora En esta generación Wow En el nombre de Jesús Lo que tú no sabes Es que eso mismo Estaba yo hablando Con Félix Yo soy de Yo soy hijo de Marcos Y de Laura Yo vengo de la formación De ellos Cuando yo llegué A Cielos Abiertos Yo estaba bastante herido Por la religión Una iglesia aquí Una iglesia allá ¿Cómo así herido Por la religión? Bueno, claro que sí Porque imagínate Tu condición Tú ibas a las iglesias ¿Cómo te tratabas? Claro, imagínate Por ejemplo Cuando yo iba a un campamento De esos Yo era ya tú sabes La checha del campamento El del bullying Del campamento Era yo Entonces era como Que no había Esa conciencia De que detrás De ese maneramiento Que detrás De eso que tú ves A simple vista Hay una persona Y hay una situación Que esa persona Hay una situación Que esa persona Ha vivido Entonces lamentablemente Para que tú veas Algo Félix Cuando yo me fui Para el mundo Que yo me gradué Que era exitoso Que ganaba dinero Que yo era exitoso Que yo ganaba dinero Yo soy publicista Estaba bien Estaba en todos los paris En todos los eventos Bueno Estaba en todos los paris En todos los eventos Mis amigas Eran las mejores Supermodelos Mis amigos Todos eran de dinero Todo ese coro Me quería muchísimo Todo el mundo Un coro conmigo Todo el mundo Me aceptaba Todo el mundo feliz Y yo debía hacer Contrato Guau Pero en la iglesia Es lo que me dicen Ahí viene este Con un espíritu De Ricky Martin Ahí viene este Que mira este Bullying también Fue algo Algo importante En esa toma De su vida Salida de la iglesia Es que imagínate Tú Un adolescente Que todo el mundo Te diga Que tú eres eso Que tú eres eso Que tú eres eso Aunque tú luches con eso Va a llegar un momento Que te lo vas a creer Entiendo Señores Dejemos de hacer bullying Señores El bullying es del diablo La traducción más clara De bullying Es escarnecer Exactamente No se sienta Mira Mira Cuando yo llegué A cielos abiertos Mi pastor Marcos Yo estaba En mi mejor momento O sea Yo vivía bien Tenía mi buen trabajo Pero tenía ese vacío Yo fui a ver Que era lo que había Ahí Porque realmente Me inspiraba mucha confianza Yo decía No que Marco un altista Pero déjame ver A ver que es lo que hay allá Y cuando yo recibí Esa confrontación Del Espíritu Santo Te puedo decir Que el apoyo Que yo recibí De ellos Fue mucho Porque Por Whatsapp Me entraban Esos mensajes Vamos a esto Vamos a lo malo Vamos al coro Pero ya había Mensajes de mis pastores Mira Tenemos unos domplines Aquí Tenemos un espagueti Coge para acá Para mi casa O sea Fue a lo que me Fue a lo que Fue a lo que Me confrontó tanto Que llegó el momento En que yo dije Es que yo tengo Que ser libre de esto Yo tengo que confesarlo Yo busqué al Pastor Guto Que tú sabes quién es Que se convirtió En uno de mis mejores amigos Y su esposa Cati Yo lo senté a ella Y con lágrimas en los ojos Yo le dije Yo no puedo con esto Yo he luchado con esto Toda mi vida Nadie me Yo me he sentido Muy incomprendido Yo he estado en el mundo En el mundo fue peor Pero yo siento Que a partir de hoy Ya debe de haber Una diferencia Yo tengo que hacer algo Y lo primero que tengo Que hacer es salir de esto Que tengo adentro Entonces me confrontaba tanto Y era evidente Para todo el mundo Pero entonces Yo mismo No lo quería externar Yo mismo no lo quería decir Hasta cuando Yo no hice esa confesión Y yo decidí tener Una unidad con Dios Una amistad íntima con Dios Porque es lo único Que te puede llenar Yo no vi ningún resultado Yo ahora mismo soy feliz Tengo mi mujer Tengo mi hija O sea Dios me ha bendecido De todas maneras No me ha desamparado Mi esposa y yo Tenemos un proyecto musical Dirigido por Marcos Yaroy De Jayli Zell Y todo ha sido De parte de Dios Muy bonito para mí Dimele algo A esos muchachos Que están en el live Y muchachas Que están pasando Por esa situación Que se sienten débiles Que tienen batalla Espérate Vamos a dejar esto Para el tapado Y como yo les aceleró Pregunta número uno ¿Qué tú entiendes Que la iglesia puede organizar Con los recursos que tiene Que la iglesia puede hacer Para ayudar a las personas Que tienen esa debilidad Dentro de su comunidad cristiana? Yo creo que ni siquiera Tiene que haber Muchos recursos Yo creo que con el simple hecho De tú dar amor Y de tú predicar la palabra Y tú externar un Dios De amor es suficiente Cuando tú le dices A un joven Que ha crecido sin paternidad Quizás tú no tuviste un padre Pero tienes un padre Que te ama Quizás tú tienes Esta lucha interna Pero tú no tienes que luchar solo Porque si estamos aquí Para apoyar Para este amor Si tú flaqueas Si te sientes una debilidad Oye ven con nosotros Ábralo claramente Porque imagínate Si el mundo Te ofrece tantas cosas fáciles ¿Por qué dentro de la iglesia No podemos también Como crear esa Esa atmósfera Para los jóvenes De que se sientan en confianza Que sientan que Dios Dios es accesible Dios es accesible Y fácil También Una amiga mía Me dijo esta tarde Que lo que nosotros necesitamos Es que la gente Confíe de nuevo en la iglesia Amén Que la gente Pueda entrar Y ir a un lugar De refugio Verdaderamente Un hospital Que el papel Que nosotros estamos llamados A ejercer Verdaderamente Lo ejerzamos Exactamente Y volviendo al tema Del bullying Dentro de la iglesia Cuando yo me casé En la iglesia Fueron los primeros Cuando lo entendieron Decían Eso no le damos Dos meses Dentro de la iglesia O sea De verdad Fue la real lucha Y yo De verdad O sea Es muy fuerte Lo que pasa Y es eso Nosotros tenemos que crear Esa atmósfera De que los jóvenes Sientan que Dios Es un amigo Que Dios está cerca Jay La segunda pregunta Que te tengo que hacer Antes que te responda Lo que tu me dijiste Ok Es lo siguiente Pongo música Espérate Espérate Pongo música Pero ¿Cuál? Porque ahora vamos Porque te acaso ¿Cuál? ¿Cuál? Ok, ok Pongo música Jay Dímelo ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo tú diste Cortona ¿Cómo tú soltaste La parla Para la gente? Para la chica ¿Cómo tú diste Parla ¿Verdad? Tú viniendo De ese contexto ¿Verdad? Exacto Y enamorar A una mujer Tan bella Como tu esposa O sea ¿Cómo fue? Ayúdanos ahí Porque te lo Esa bonita también Bueno mira Yo conocí a mi esposo Desde muchos años Éramos amigos Inclusive en el proceso Que yo estaba todavía O sea que ella terminó El proceso Sí pero realmente Eso era lo que yo No externaba Yo estaba muy Muy Eso estaba muy oculto Dentro de mí Tú sabes Ok ok Ella estaba oscura Ok ok Ella estaba oscura En cuanto a eso De muchos años Pero yo la primera vez Que salí con ella Lo primero que le dije Fue al señor Yo quiero que tú me de esa mujer Porque esa la muerte Y me gusta Oye después Después nos fuimos Después ya me invitó Al cine Nos fuimos a una película Ella me invitó A mí Ella me invitó Al cine Ella pagó Ella pagó La tipa manejaba Su festivo Ya tú sabes Yo tímido De palomo Vengo y le doy un besito Ahí Y cuando hago así Que volteo la cara La tipa agarra Y me vuelve encima Ya tú sabes Mujeres apoderadas Que queremos Exactamente La Jeva La Jeva arrebató Y la verdad Que ha sido un gran apoyo Para mí Porque después De este proceso En el que yo hice público Esto que yo vivía Toda mi adolescencia Que lo pude confesar Inclusive En la misma iglesia En la alabanza Que pude hacerlo Nunca Nunca me discriminó Ni se sintió mal Al contrario Y me apoyó Y Antes de hacerlo Público Lógicamente Se lo dije a ella Un día que estamos Ya casados En la habitación Y yo lloré mucho Y le dije Mira Yo por mucho tiempo Pasé por esto Y ella me dijo No te preocupes Que yo te estiré Y Dios lo hizo Una mujer de Dios Restaura A un hombre Mira hermano Primero un placer Para mí conocerte Amén Me honra Su testimonio Amén Gracias Ahora Dinos por favor Para todas las personas En este live Chicas y chicos Que están pasando Por una situación Similar a la tuya Que sienten batalla Que se sienten Inseguro Que están pasando Por el bullying ¿Qué consejo le daría? ¿Qué palabras Puedes darle para él? Mira Lo que le puedo decir Es que Sin importar Lo que la persona diga Es más importante Lo que Dios Piense de ti Que lo que piense la persona No tengas miedo En abrir tu corazón En confesar Lo que sientes Porque si Si ya Dios Piensa bien de ti No importa Lo que los demás Puedan pensar Ábrete Siempre va a haber Una persona Que tenga buenas Que tenga buenas Intenciones Siempre Dios Va a mandar un ángel Y si tú no lo encuentras Conéctate con él Porque Dios Dios es Es real Dios está aquí Para amarte Para abrazarte Para liberarte Para darte una vida Perfecta Para que tú Tienes ese orden divino Para que nos veamos Con él en el cielo Dios quiere todo eso Para ti Así que Búscale Que solamente Él puede hacerlo Muchas gracias Te bendecimos Gracias Le rogamos al Señor Con tu vida Amén Le pedimos al Señor Que te dé las fuerzas Porque necesitamos gente Como tú Como tú Gracias Que pueda hablar Pueda crear ¿Verdad? Cosas para ayudar A muchos hermanos Para disfrutar En esa batalla Amén Necesitamos tu voz En esta generación Amén Gracias Gracias Yo como Como lo congregamos juntos Yo sé que En el caso Tuyo y mío A veces somos Un poquito tímidos Sí Pero Pero necesitamos Tu voz Necesitamos Tu testimonio En esta generación Amén Yo lo creo Que el Señor Que el Señor ponga Es solución En ti Para que tú puedas Ayudar a miles de personas En el nombre de Dios Claro Claro Y a todos A todos los cristianos También les quiero decir Que es el momento Que nosotros Dejemos De posar tanto Y que perdamos Nuestra reputación No importa Si es en droga Si es homosexualismo Si es lo que sea Vamos a perder la reputación Por Dios Porque es lo que Dios busca Amén Señores Jay tiene un ministerio musical Junto a su esposa Vaya rápidamente A su Instagram Síganlo Suscríbase a su canal De YouTube Apoyen su música Y sea bendecido Con la vida de Jay Amén Muchas gracias Que usted bendiga Gracias